Con el apoyo de la ciudadanía y mediante oportuna reacción del cuadrante es detenido un presunto ladrón en el barrio La Nevada. Luego de presentarse un hurto sobre un transeúnte de este sector donde resulta herido con arma blanca, es reportado el caso al cuadrante el cual acude de forma eficaz, donde encuentra al agresor rodeado por la comunidad en la calle 6a número 44 del barrio La Nevada. De esa forma fue capturado el señor Leobaldo González Calderón de 21 años de edad. El capturado fue dejado a disposición de la fiscalía en turno Uri de Bayupar por los delitos de tentativa de homicidio y hurto. En audiencia y legalización de captura les fue ordenada la medida de aseguramiento intramural.